La verdad que, bueno, está claro que cuando consigues un resultado de este calibre, ¿no?, en un escenario tan importante, está claro que, bueno, porque todo te resulta más fácil durante la semana, pero sí que es verdad que el primer día tratamos de poner otra vez pie en la tierra, porque lo que se consiguió en Huelva fue fruto de un extraordinario trabajo, pero ese extraordinario trabajo valió para ese partido, y lo que tenemos delante esta semana es un rival sumamente exigente. Entonces, no nos valen errores ni equivocaciones, tenemos que seguir siendo muy humildes, como les dije, no caer en la tentación, ni mirar clasificación, ni pensar, es verdad que el Murcia tendrá sus problemas, pero el Murcia es un equipo cuya plantilla se hizo con un solo objetivo, ascender. Y así lo manifiestan todos los días, y cuando te pones a mirar desde Diego Riva al portero, cuando mira ese historial que tiene, ¿no?, como jugador, hasta Wilson Cuero, uno de los delanteros, por ejemplo, que tiene, y ve los currículum de cada uno, ¿no? Por ejemplo, el portero ha jugado en el Eibar, en el Tenerife, en el Acete, en el Erse, te pones a mirar y dices, bueno, este señor, el calibre de estos jugadores no nos permite equivocarnos. Bueno, ya anticipo que los partidos, el Murcia sigue siendo Real Murcia, es decir, si cualquiera de los que estamos aquí en principio de temporada no hablan de Real Murcia, sabemos todo que es un Madrid o un Barcelona de la categoría que inicia la competición con el objetivo de ascender, ¿no? Porque además tiene esa urgencia por toda la exigencia que tiene la región, la ciudad, el club, la historia de ese club, la afición, no nos debemos de equivocar. Hay momentos que, bueno, yo he visto esta temporada, por ejemplo, un momento que el Madrid y el Barcelona o no han estado bien, a lo mejor había tres, cuatro partidos que el Madrid no iba ganando o iba empatando nada más y un día se despiertan y le meten seis a otro equipo, ¿no? Entonces lo que tenemos que procurar nosotros no caer en la tentación de equivocarnos, bueno, vuelvo a repetir, mi mensaje tiene que ser profesional. Lamento mucho, no quiero que nadie me malinterprete, pero la realidad es que nos visita un equipo con un potencial extraordinario, extraordinario. Que ahora mismo no le están saliendo las cosas, pero que en cualquier momento ese equipo cuando se despierte... Todo esto viene desde la semana pasada, allí en Huelva, Luis, Luis Lara, tuvimos que cambiarlo porque es verdad que en el descanso estaba super atorado, ¿no? En las vías respiratorias y se ve que hay un virus por ahí que, claro, es inevitable, cuando te montas en un autobús, cuando convives, hasta yo ya lo he cogido, así que esto lo tendremos que pasar todo lo mejor posible y a unos le afectan más que a otros. En este caso, Higinio parece que ha sido el que lo ha cogido con un poquito más de intensidad y, bueno, hoy podría haber entrenado, pero dado la circunstancia en la que estamos, hablando con él, le dije que lo más inteligente era cuidarse hoy también y que mañana pueda venir con fuerza, porque entrenar sin fuerza es complicado. Entonces, opciones, pues está Mario, está Fermín, está cualquier compañero, ya sabemos que aquí lo verdaderamente importante es el equipo y cualquiera se puede poner en cualquier desmarcación. Sí, vamos a valorarlo mañana, si mañana puede entrenar bien, está fuerte, está lo que está claro que también estos procesos, pues muchas veces debilitan y si vemos ya mañana que está débil, pues evidentemente tendremos que plantear alternativas, que las tenemos ya trabajadas y previstas, claro. La articulación específica con Pepe, que está haciendo también trabajo de recuperadores de una manera extraordinaria, pero la gran verdad es que lo inteligente también es esperarnos una semanita más, porque ahora tiene que recuperar la articulación, la rodilla está de maravilla, pero claro, tiene que coger esa recuperación también de lo que es la velocidad del juego, la recuperación también de tomar decisiones, esa velocidad mental, entonces va muy bien, pero también es verdad que si nos estuviésemos jugando la final y tuviésemos que utilizarlo, hasta lo utilizaríamos. Estamos en una situación que por lo menos esta semana podemos ser, por lo menos hoy, no sé qué va a pasar mañana, espero que no pase nada y repito, lo inteligente es esperar una semanilla más. Pero no era esa tampoco una intención de buscar un factor sorpresa, lo habíamos trabajado durante la semana con naturalidad. Lo que sí es verdad que hemos tratado y vamos a tratar no quedarnos con un once fijo. Dado ya el momento de la competición que estamos, que ya le expliqué a ellos, la jornada novena normalmente es cuando se cierra el primer cuarto de competición, cuando la gente viene ya también, que le llega el primer mensaje de la carga, de la carga competitiva, de mucho trabajo, pues hay que tratar de incorporar. También es verdad que a Gami nos hubiese gustado que hubiese estado en este nivel que empieza a estar mucho antes, pero es que ha estado con problemas, ya sabéis que estuvo con el tobillo, en muchos momentos le dio la lata, al final hubo que hacerle una resonancia porque no terminaba de recuperarse y hemos trabajado mucho con él, con Sergi, ya vamos trabajando desde que llegó, llegó para participar y la verdad que el hombre duró 45-50 minutos, a los 5-10 minutos estaba pidiendo, pero bueno, también necesitábamos una idea diferente allí. Y lo que vamos a procurar, como te digo, es no esto tan famoso que se llama de rotaciones, sino siempre, como les digo a ellos, poder decidir con un abanico un poquito más amplio cuáles son los compañeros más idóneos para cada partido. Es lo que vamos a tratar. Y seguramente, bueno, pues lo que vi el otro día me convenció mucho, pero es verdad que puede haber un par de cambios incluso para esta semana. Va a depender un poco de cómo me encuentre con... Espero que ninguno sea obligado. El otro día también quisimos llevar a Fermín para que no se quedase. Te repito, vamos a intentar que dentro... Lo bueno como técnico es poder tener compañeros disponibles, ¿no? Es verdad que también habíamos hablado con Mario y aunque aún le falta un pelín, disculpad, hicimos una prueba con él y entendíamos que para situaciones de a lo mejor de 20 minutos, 30 minutos, nos podía ayudar, ¿no? Por eso te digo que es valorar en cada momento y bueno, y hay veces que a un compañero es bueno darle un descanso porque a lo mejor la línea que lleva no le está dando... Y no es una cuestión ni de castigos ni de historia, sino muchas veces se le dice a un compañero, oye, es mejor cambiarte el paso que llevas porque no nos están terminando de salir las cosas, a veces así encontramos un paso nuevo, ¿no? Pero con él y con compañeros, ¿no? Es decir, yo recuerdo que empezábamos con una idea también, ¿verdad? Que no teníamos a todos disponibles y hubo algunos compañeros que lo sentamos un poco o le dimos otro tipo de trabajo y después han vuelto con muchas ganas. Y el otro día lo hablábamos en el vestuario, la alegría de ver como compañeros que llevaban mucho tiempo, que no participaban de inicio, pues entraron en el once con una actitud extraordinaria y eso amplía, como te digo, el abanico de posibilidades. Sí, la verdad que después de tanto tiempo inactivo, pues fue bonito volver y ganar y en un campo como el colombino, que es un campo muy difícil y bueno, pero esta semana ya teníamos que olvidarnos del resultado, que lo que hicimos ya no vale de nada, viene un equipazo que no pasa por su mejor momento, pero estoy seguro que es un equipo llamado a estar arriba y no va a poner las cosas muy difíciles. Así que si pensamos que por venir de ganar 3-0 al recre en su campo vamos a tener las cosas fáciles para nada. Así que o ponemos todo en nuestro arsenal o seguramente no podamos conseguir la victoria. Yo tengo muchos amigos y compañeros allí, pero eso en el campo la verdad que no se acuerda nadie, yo voy a que gane mi equipo, por supuesto, y es un partido especial, claro, por lo que te decía, porque el año pasado pasé un buen año allí, a pesar de las lesiones, y cuando yo tengo muchas ganas de jugar, la verdad, no sé si lo haré de inicio o de estar en el banquillo, pero lo que decía el entrenador, el rato que esté seguro que voy a aportar mi 100% y si sale la victoria seguro que me iré igual de contento a casa que si fuera otro partido. Bueno, él ya es un experto en eso y nos lo recalca mucho lo de la humildad y sobre todo porque somos un vestuario bastante joven y que hay mucha gente que piensa que se puede pensar esa edad, que como te decía antes, por ganar un partido como ganamos la semana pasada ya va a ir todo rodado y la gente de más experiencia se encarga de poner los pies en el suelo y desde luego que ya somos conscientes, como te decía antes, que el partido que viene va a ser muy difícil y tenemos el aliciente que jugamos en casa, que tenemos a la afición de nuestro lado y yo creo que si hacemos las cosas bien ellos lo van a pasar mal y podemos conseguir la victoria. Yo en pretemporada, antes de firmar aquí fui a verlos algunos partidos y la verdad que hacían un fútbol bastante bueno, por nombres tienen un plantillón pero bueno, institucionalmente las cosas ahora parece que ya van más calmadas pero han empezado un poco regular, con algún problema y es lo que te pasa en esta categoría muy igualada. Si eres catalogado de un equipo para ascender, los equipos humildes te van más motivados contra ti y jugar fuera de casa contra cualquier equipo de esta categoría es muy complicado. No, está claro, solo he jugado un partido de 60 minutos, eso es bueno que esperen algo bueno de mí porque yo estando al 100% creo que puedo dar un muy buen nivel, creo que tenemos una plantilla para hacer cosas bonitas, está claro que nuestro objetivo es la permanencia pero si se cumple y podemos mirar hacia arriba seguro que este equipo también lo va a hacer pero paso a paso por supuesto y nada, tengo muchas ganas de encontrarme, de entrar en el ritmo de mis compañeros, de no tener ninguna molestia, de estar al 100% cuanto antes y la verdad que que ojalá que sea muy pronto y podamos estar al máximo nivel.